Carolina Morosi nació en Bahía Blanca en 1980 vivió en la ciudad autónoma de Buenos Aires hasta hace muy poquito se formó en los talleres de Alberto Laiseca, Santiago Liach y Clara Muschietti forma parte del grupo 14piras que desde hace un año edita un fanzine gratuito de poesía que se puede descargar por www.14piras.com.ar y ha publicado uno de sus cuentos en el libro que nació hace apenas una semana en forma virtual que se llama Derivas Urbanas hay 40 escritoras y escritores del Festival de Narrativa de Bahía Blanca 2020 y vamos a leer de este libro el cuento Plantar una casa cuando llegamos de Buenos Aires los ciruelos de la vereda están llenos de pimpollos a punto de reventar siempre marcaron mi momento favorito del año el fin del invierno el fin del invierno y ahora marcan también el fin del encierro mi hija puede jugar en un patio al aire libre y a los tres días de llegar se abren todas las flores de golpe prometo que voy a arrancar algunas y ponerlas a secar con papel de diario entre las páginas de la enciclopedia como cuando era chica pero en la casa de mamá ya no hay diarios y una lluvia furiosa las barre antes de que pueda juntarlas todos los días después de comer salimos a dar una vuelta por Paligüe y traemos a Clara dormida a lo de mamá tiene tres años y medio pero todavía se duerme en el cochecito aunque le cuelgan las piernas cuando se acuesta me crié en este barrio pero ahora me siento un poco turista lo único que reconozco como propio es mi escuela primaria cuando terminamos el aislamiento nos mudamos a la casa de mis suegros nos esperan con la pieza que era de Fernando ahora armada con una cama doble Clara va a dormir en la que antes era de la abuela volvemos a sentirnos hijos y un poco está bueno pero también volvemos a coger en la misma pieza que hace 20 años pero ahora no es la abuela de Fer la que casi nos descubre sino nuestra hija que se levanta con hambre en la mitad de la noche arriba del placar hay juegos de cuando Fernando era chico Clara los pide aunque son casi todos juegos de mesa un tec, tres rompecabezas de mil piezas un jugo de química en alguna de esas cajas tiene que haber una bolsa con flores las escondimos con Fer después de una fiesta de año nuevo la idea era fumarlas pronto pero nos olvidamos reviso todas las cajas pero no las encuentro a la tarde salimos a dar vueltas en el auto de mi suegro para dormir a Clara agarramos aguado y vamos por Alema hasta el fondo llegando a la ruta cuando yo era chica era tranquilo y remontábamos barriletes en la banquina pero ahora se llenó de loteos y casas nuevas y si compramos un terreno digo y saco fotos a todos los carteles de las inmobiliarias en el compost de mamá brotaron un montón de acacias esta es la época en que nacen las semillas que se caen de los árboles una vez llevé una al fondo del patio y la planté ahora es un árbol enorme pero no le están creciendo hojas mamá me dice que le pidió al jardinero que lo sacara pero que le dijo que no que todavía vive yo le digo a Clara que hagamos plantitas arrancamos con mucho cuidado las acacias de la tierra y las plantamos en macetas ella lo disfruta tanto como yo le cuento que cuando yo era chiquita mi abuelo tenía una huerta en la huerta tenía siempre perejil tomates, zapallos, zanahorias y conejitos y los conejitos se comían en las zanahorias no mi amor los conejitos son unas flores muy lindas que se llaman así porque parecen conejos nunca le pregunté por qué plantaba flores en la huerta cuando terminamos le digo vamos a esperar que estas acacias bebés crezcan y algún día las vamos a plantar en nuestro terreno y ella me contesta y si mejor plantamos una casa ¡Gracias! 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 Quisiera compartir cosas de mi niñez con mi hija, pero mi mamá no guardó absolutamente nada. Ni la batita que usé el día que nací, ni mi bici, ni un juguete. Sacaron el poste de palo de la esquina de casa, del que me agarraba cuando pasaba patinando fuerte, aunque se me llenaron las manos de astillas. Los ciruelos de la vereda no son los de mi niñez, sino otros. Sacaron las hamacas y el tobogán de la placita y pusieron juegos nuevos. Se me ocurre que puedo llevarla al kiosco, al que iba cuando era chica. La kiosquera es la misma, y en lo que yo envejecí 30 años, ella envejeció 5 o 10. ¿Qué vas a llevar? Me pregunta, y le digo que estoy eligiendo. Algunas cosas cambiaron, pero la vitrina de las golosinas es la misma. Aunque ahora están repartidas de otra manera y no me dan los ojos para absorber toda esa nueva información. Pienso, ¿dónde estaba la caja de cabya, la de tofis, las yapas? También cambiaron de lugar la vitrina de los alfajores. ¿Pero qué querés, golosinas? Me dice. Sí, ya te digo. Estoy perdida. Má, ¿me compras un kinder? Me pide Clara. Tenemos que volver un sábado, pero el remis falla en la ruta y pasamos el viaje para el lunes. La idea de pasar otro fin de semana en Bahía no me disgusta, pero hace un frío terrible y llovizna. Salimos a pasear en el auto de mi suegro. Clara va todo el viaje atrás en su sillita, diciendo que se aburre. Dejame mostrarte la casa de mis abuelos, le digo. Fernando dobla por Caronti hasta Avenida Lem. Pasando Paraguay estación a mitad de cuadra. La casa de mis abuelos es ahora una oficina de venta de pasajes de colectivo. El frente está todo pintado de un color amarillo pálido. Donde estaba el ventanal del living, hay una persiana metálica que llega hasta el piso. No tiene nada de mis abuelos, salvo el techo. Está lleno de conejitos en flor. Caro amorosi, plantar una casa. La casa de la casa. La casa. La casa. La casa. La casa. La casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!